Hola gente bonita, bienvenidos al episodio 11, creo que es 11 no, no 12, 12, 12 de Pokémon Oro Sacred Love Bueno, para el capítulo de hoy debería darme vía al quinto gimnasio, que es el de Ciudad Remolino o Siambut City en inglés Pero, antes que nada, lo que siempre toca primero es la roberta, por cierto, se llegaron dos opciones, que en este caso fueron dos putadas más La que yo considero la más hardcore, la que más me va a doler en el alma Y una que es normalita Se agregó, vamos a ir por la normalita, confuso por tres turnos Eso significa que en ese turno, no voy a poder utilizar ataques súper eficaces Durante esos turnos Y, la otra, que es como que la más, la que duele aquí en el pecho Es, liberar un Pokémon si muere Si en ese capítulo llega a morir un Pokémon, automáticamente se libera No lo puedo recuperar Esa es la que a mí más me va a doler Y espero que no cura, sinceramente, por favor Bueno, ya que di las indicaciones de la ruleta, vamos a girarla Ruleta, indícanos Qué es lo que viene El día de hoy Y... Si, no es todo el capítulo Bueno El único que tiene objeto creo que es a la casana Así que se lo voy a quitar y ya Eso es todo De resto Se dio muy bien No me dolió tanto Así que Puedo seguir y vivir con ello De todas maneras, ahorita rectifico Si eran las dos opciones que había puesto Hablando la caracola mágica Pero Nos vemos En unos segundos Para Iniciar lo que es el capítulo Así que Nos vemos en unos segundos Bueno chicos Aquí estoy de nuevo Con ustedes Y Apenas Llegué aquí Me topé con esta pequeña situación Me encontré El campeón máximo Y dice que si te hablo muy bien De esta Totototota Ajá Que me voy a bajar Ajá De entregar Legendario De unas tablas Se dice que hay Ajá De gente que la quiere ganar Me va a la tabla de acero Bien Bien Ok Bueno Sigamos para este lado Ok Creo que este entrenador Tenía un Cooper En el juego Normal De todas maneras Aquí Yo ahorita voy a ir a tapar Dos Pokémon De luta En esta zona Ok No tengo Nadie No Como con recurrente Vamos Vamos Jove Eso Yes Destrozando a todos Una semilla Quadsire Claro que vamos a seguir luchando Es un Quadsire Por el amor de Jesucristo Recurrente Descupe Dos. Bien hecho. Y ya estamos re sueltos. Bueno, veamos. Gasparín tiene algo con que... Ah, sí, pero esto es porque lo lleva a dejar de primer. Bien, voy a poner a Gasparín de primero para tratar de dormir y como es fantasma hay muy pocas cosas que me van a hacer daño. Y primer Pokémon de la ruta. Qué bendición. Sinceramente no esperé esta cosa tan bella y hermosa. Lo mejor es que puedo tener un eléctrico. Ahí tiene un espíritu vital. Tiene habilidad oculta, tiene la habilidad oculta, tiene la habilidad oculta. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Por favor. Uno, dos, tres. Se atrapó, no hombre, se atrapó. Ya está a cuatro niveles de evolucionar. Al fin un Pokémon eléctrico que quería, no hombre. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Como alguien en un video me escribió diciéndome que quería mote, a este lo voy a llamar Alex. Así que Alex, ya tienes mote en la serie. Bueno, no hombre. No sé que le dicen mote por la broma de España, pero... Ah, queda otro Pokémon de ruta. Por favor, algo bueno. Una cosa buena. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Miren. Este tampoco es malo, vamos a tratar de dormirlo. Bueno, no me puede tocar. También tiene espíritu vital. Bueno, voy a tirar una Poké-Valite directamente. Uno, dos, tres. Uy, me faltó muy poco. O sea, me da risa porque el bicho va a seguir tratando de atraparme, pero no va a poder pegarme nunca. A no ser que tengas el Crappy, no te tengo miedo. No es malo, no te tengo miedo. No, no te tengo miedo. Me voy a llamar Macaco. Ma-ca-co. Una dolisa. Lo más probable es para el gimnasio que sigue. Ya aquí ya voy a escaparme de todo. De todo. Ok. Ya para el gimnasio de tipo lucha, voy a tener que prepararme... El equipo. ¿Llegamos acá? Ok. Acá vamos a hacer pinta. No, en serio. Gasparin no. ¡GASPARIN! Vamos a tocar Sifu. Sifu, por favor. Solo no ocurre otra vez. Gracias. Recurrente. Se acabó. Eso es... Eso es... Bullet Seed. Ampharon. El dragón. Bueno, puedo sacar a Alan. Tierra. A no ser que tenga un ataque... De tipo Tierra. Bueno, eso por aquí estoy con un Magneto 6. Eso sí creo que no lo ha matado. No. No, que luchas así. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! Bueno. De todas maneras. Vamos a ver. Ok. Quedan dos combates. Esta, esta, esta. Y veamos. ¿Qué más puede salir por aquí? Hay un Mr. Magneto. Técnicamente no me toca. Porque no tiene nada con que pegarme. Porque aquí no hay tipo Hada. Yo si le hago algo, lo mato. Pero es porque no tiene mucha defensa física. Sudo agudo. Vamos a sacar a Michael que es defensivo físico. Si eso no tiene algo que me mate. Estamos tranquilos. Este yo lo pulso y Michael lo logra. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Esto sí es raro. Y otro más que... Ahora, ¿pero qué es esto? Es el día de pedirme mi teléfono. Cada cinco minutos. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Ahora voy a tener que irme por el otro lado. Ok, 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 ok. Veamos. Pfff. O sea, creo que tiene tipo planta. La mejor opción es... Yo estoy feliz. Me salió un LX a la primera y lo pude atrapar. Yo con eso estoy más que satisfecho. En serio. Yo venía a hablar con la tipa para pelear y pensaba... ¡Ay! En serio. Bueno, no. Siendo objetivo, mándame y me hubiese gustado un poco más. Pero bueno. No está mal. Tengo un Electaboss que puede ser un Electivire. Golpe aéreo. Lo matamos porque tenemos un ataque altísimo. Roser. Vamos a ver. Y se acabó. Y el último es Vibe. O sea que no hay nada así que lo aguanta. No hay opción de Hunter. Golpe aéreo. A ver si lo va a aguantar. Polvo veneno. Bien. Ahorita lo más probable voy a tener que hacer un pequeño corte. Pero es para ir a curar rapidito. Y me regreso. Muy bien. Table a cero. Yo estoy buscando ese. Es. Bueno. 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 Vamos a hacer esto. Voy a irme a curar. Bueno. Ya me estoy regresando. Sinceramente no voy a cortar ya. Porque. Tienes que activar de repente otra vez. Pero bueno. Vamos rápido. Curamos. Y seguimos en nuestro viaje. Que ya falta muy poco para llegar a otra parte. Lo más probable voy a tener que hacer un pequeño cambio si hago el viaje a. A la isla. Porque igualito tengo que subir por la torre. Ay no. En la torre hay más combates todavía. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Lo peor es que no tengo ningún Pokémon volador ahorita. Creo que ahí está viendo un nuevo volador. Así que la mejor opción es. Gol. No. Hola a todos mis queridos pájaros. No sé por qué. Pero ese dicho está medio loco. Vamos a superar. Bueno y tengo una defensa altísima. Listo. Veamos, si sueldo tiene lo necesario para hacerme temblar, no, no lo tiene, 1, 2, 3, bien, aunque el último fue crítico, no era relevante, pero, es bien recibido, chale. Bueno, son un lanzarrocas, ok, esta furia no me molesta tanto, y se acabó, bueno, chato, sinceramente no tiene mucha defensa, entonces, es que todos van a ganar aquí, aquí, y un bonguri, muy bien, muy bien, vamos, 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 Vamos aquí, que hay aquí, oh, poción máxima, la tengo que guardar, pero aquí abajo hay algo, esta es para una, ¿cómo se llama esto? Para escalar, está para escalar. Ok, vamos acá, subimos, me voy con mi buen amigo, Goldin, y yo somos panes, somos hermanos del alma, este es Baoba, ¿no? Sí, no me ha ido, creo que cuando me traes, yo soy Baoba, antes era encargar la zona safari de Ciudad Fusia, pero casi bueno, me voy a otro, fueron perdiendo el interés y no encontraba el hotel en 3 minutos, decía que estaba pasado de muera a mi safari, entonces decidí irme al extranjero, aprendí nuevas técnicas, Ciudad Orquídea. Otro más, bueno, al menos que esto para un evento a futuro, así que lo voy a hacer. Está bien. Chao, Baoba. ¡GIGA TRIN! Eso es para mi sexta, sinceramente. A ver, a ver, ¿qué hay? No hay mucho que hacer, no hay nada, me da mucha leche. Mira, caballero, yo no voy a dar tanta vaina a Subacos, yo. ¿Qué ha hecho, Santos, si no es? No, así tampoco. No se va a ir en nada. Velosón, o sea, tengo que mostrarle un Velosón y... Y yo tan feliz y contenta. Bueno, futuro, quizá no. Y Drain Punch. ¿Será que brinuna pende? Si brinuna pende ese ataque, eso es una bestialidad. Muy bien, muy bien. Lo que voy a hacer es seguir bajando. Hay un poco un Billy Verder ahí. Vamos a agarrar eso rapidito. Y... Venimos para acá. Déjame ver que son capaces de tú, Pokémon. y yo con mi buen golden al lado como que lanza el de piedra bueno que te he dicho es misto que tiene la habilidad esa vamos gasparin van dos turnos gasparin un tercer intento al fin cómele los sueños cómele una vez más los sueños menos mal que tengo a gasparin no voy a ir para allá hay muchos combates vamos a jesse primero ok granjero osea que ahorita tengo que activar el turbo porque son muchos combates miltan no voy a sacar a antoni fue la bestia que estos ojos pero volveo 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 le damos aquí normalito sacao bien hecho ya no 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 vamos a cambiar la facebook no no la fervor Pero ya no he podido presumir a mi Pikachu y yo. Mano, ¿qué es Pikachu? Usted tenía un ejército de Clash Fairy. Tenías toda la línea evolutiva de Clash Fairy allí. Le querías hacer bullying. Sí, te doy mis números. Solamente déjame ir, por favor. El último. ¿Qué Pokémon más encantadores? Y... Otro más. Bueno, ya. Sin fusión en carga de esto él solo. Veamos. Ultra. Ultra aquí. Está resuelto. Listo. Bigly, fuera. Y aquí estamos salvados porque aquí todavía no estoy mojada. Y menos que tengo a Jem. Porque Jem es el único que se puede encargar de... De la línea evolutiva completa de Jigglypuff y Clash Fairy. Bueno, también tengo a Anthony. Pero Anthony es el arma secreta. Ese no se saca... No se saca tan rápido. Queda Wigglytuff. Wigglytuff, Wigglytuff. El primer. No se saca tan rápido que mirlo. Este sí lo amamos de hacer. El ataque más fuerte es el tipo de lucha. Que es palmeo. Y... Fuera. Dos a uno. Ok, ya entendí. Y ya está mal deuda aquí. ¡No! Lo peor es que quería tapar un Pokémon y ahora esta broma está buggeada. Bueno, porque esta es nueva ruta, vamos. ¡Nueva ruta, nueva ruta! Viendo que esta cosa es peligrosa, lo voy a matar. ¿Penirme un Pokémon de ruta? Sí. Pero es que era muy peligroso. Ahora sí. ¡Segundo Pokémon de ruta! Ya, lo tengo. No, creo que es la misma ruta. Si es así no puedo atrapar. Ya va. Déjenme rectificar. Sí, voy para acá arriba. Voy para acá arriba y cambia. A ver. Ruta 39 al sur de Ciudad Olivo. Bueno, es nueva ruta. Entonces, seguimos igual. Aquí no se nos va a pillar. Muy bien. Seguimos aquí. Vamos entrando y... Manuel no. Manuel no. No, 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 no. Manuel no, no, no me he curado. No. Vamos a ver, he dicho el día de ir. Está aquí. Está quedado por un poco. Me ve el faro. Así que está enfermo. No va a entrenar el faro. Bueno, bueno, vamos a ver, aquí supuestamente me dan la caña, la otra, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está ella? Sí, me gusta. La piedra solar, ok. Bueno, mía, ahí te contaré más cosas sobre el universo. Bueno, menos tenemos las piedras, ahora voy a tener que llegar en algún momento. No pasa si me se enfada. Cuatro islas de hielo, no soportan más hielo en esa isla. Bueno, es que no me interesan los sellos, señorita. Si tuviera mi juego legal, tal vez, pero claro que no. Buscando un Pokémon, si tuviera un electo, ¿o te lo cambiaría por mí? No. Déjame pensarlo. No. No. O sea, Skarmory es bueno, pero entre Skarmory y el otro que no tengo eléctrico, a cero. Tengo para evolucionar un... ¡A mi Onitz, en Steelitz! Y tendré una tierra... ¡Ay! Contra el gimnasio de tipo hielo, ¿me puede servir? Nada mal. ¿Qué más cosas hay por aquí? Otra vez, labura de trigo, ¡vamos a salir! ¡Gracias! Baja... Dime, el canal de este canal. Oook... Eso es para la fuerza. Y me da la caña, wey Esto es lo que yo estaba buscando Vaya a trabajar un Pokémon aquí en esta parte de la ciudad Y ya la otra sigue en la ruta de abajo Voy a ir a curar aquí primero No, esta chica es nueva, esta no estaba aquí antes Tú ya terminaste el nuevo año ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué no? Voy a sacar Anthony porque Anthony es el perfecto para acá Sí, ok, tienes cronofila, te dedicas la velocidad, yo te hago muy rico y se acabo Ay, ¿dónde pepinillos me dan las cápsulas? Ok Ay, yo pensé que me dan algo, porque me meten los otros Pokémon y me dan algo Bueno, 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 ya me curé, ya me curé Lo que voy a hacer es Venir para acá Voy a quitar a Golem porque... Primero, voy a una ruta marítima Pero, esta vez voy a hacerlo en frente de la cámara para que vean Y porque quiero ver qué naturaleza salió Pícaro Eso es bueno Lo puedo hacer mixto, puede ser tanto físico como especial Ay... Ay, Dios mío Me emocioné ¡Cochino! Bueno, aquí Porque vamos con todo un gimnasio tipo lucha Y porque vamos con una ruta marítima Vamos para acá Vamos a ver los caramelitos Lo bueno es que hay evolución en el 30, así que... Sí No, pues la paz se queda... ¿La pantalla? Sinceramente la pantalla no la vamos a usar Mínimo... ¿Y qué tal? Siendo Eh... Mínimo de 30 No habrá más de pasar. Ya no habré más de cuarto minuto. Supongo que hay más de ahí. No es muy Asi. Estaba más de último. Todo el tiempo por fin de la realidad es una camisa. Con las sueltas, como son los que están en el caso del otro lado, No, tu nunca utilizas el maillot Ok, Ruta 40 Embargo Lo que pasa es que Embargo no... Ok, ¿ya esta niña? Me encantaría verlo Ese volván junto a ti Oh, pensé que sería un Fione Ah, ok Ese chiqueto se emociona si te tengo un Fione Voy a poner Alex de primero Para que... Sea titular Porque... Ok, ya empezamos aquí Ok Ok Puñito Listo Si, porque si tenía un poco motivo de plantas y me salía un Tentacul no lo había podido sacar Acá Revienta todo a puño trueno, chicos Eso es A violencia pura Nomás poderle solamente adelante Nomás poderle termine este combate y lo deje por aquí por el momento Y seguir luchando Ya para el capitulo que viene, hago la parte de la... Ruta de remolino Y me emberejo Bueno... De todas maneras... Déjame ver... Déjame irme a curar... Y... ya va... Déjame un segundo... No sé qué... Voy a tener que ponerle el puerto USB... Pero es para que... Podamos seguir grabando un poquitico más Bueno... Ya va... Voy a hacer un pequeño corte Y... Vuelvo con ustedes ahorita Ya va... Bueno chicos... Sinceramente voy a dejar el capitulo por aquí Para dejar los audífonos cargando Porque se me están descargando Y el capitulo fue realmente... Tranquilo Fue chill Para el siguiente capitulo... Si... Ve para que haga... Y... Vamos a ver el siguiente capitulo Que sinceramente va a ser rápido Esto carga rápido Y así grabo el 12 y el 13 seguido Eh... Bueno... Espero que les guste Y recuerden... Comentar para dejar... Nombre para su próximo Pokémon en la ruta Como hizo Alex Y... Nos vemos en la próxima Chao... Cuídense... Y recuerden beber agua... Chao... Y también suscríbanse y denle like por favor Y compartan... Ya... Pa... Vámonos... 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 Vámonos...